Ahora vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio 29, 29, vamos a leer lo que dice aquí, gloria al Señor, aleluya. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Gloria al Señor, todo de pie, vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio 29, 29, gloria al Señor, aleluya. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios dice así, Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén, levan su mano para Dios, oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Señor por tu palabra, ayúdanse a entender y comprender el sabido de lo alto, bendice a todos los presentes, abre nuestra mente, nuestro corazón para retener tu palabra Señor, que tu palabra no regrese vacía, salva las almas Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, améntanos la fe Señor, améntanos la fe, siga salvando almas Señor, siga salvando almas mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias Señor, alimenta vuestras almas Señor, aleluya, aleluya, y reprendo demonios, reprendo falsos profetas, salgan demonios, salgan, en el nombre de Jesús, amén, y amén, gloria a Dios, aleluya, tomen asiento, sienten los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia pentecostal, la cosecha, la iglesia que el Señor Jesucristo va a arrebatar dentro de muy poco tiempo, amén, gloria al Señor, las señales que la Biblia habla se están cumpliendo al pie de la letra, y nadie lo puede negar, hasta los ateos, hasta los comunistas, hasta los que no creen en Dios, saben que esto es la palabra de Dios, lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos, la maldad se multiplicará, y la maldad está multiplicada, porque así dice Dios en su palabra, y lo que Dios dice está revelado para nosotros, para que nos demos cuenta, amén, aquí donde hemos leído las cosas secretas, pertenecen a Jehová nuestro Dios, hay cosas secretas, que nosotros no podemos entender ni conocer, y por eso que nosotros tenemos que ser como niños en la malicia, y no se le puede dar interpretación a la palabra de Dios, gloria al Señor, la Biblia es tal como está, ¿quién vive? gloria al Señor, y para que está la Biblia, para darnos a conocer la ley de Dios, para que la guardemos, no para que la escuchemos nada más, sino para que la guardemos, para que hagamos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, grávese bien, hay cosas secretas, que a veces los falsos profetas, te quieren hacer hablar cosas que usted no puede hablar, ahora Señor, porque usted no sabe, te tientan, y eso hacen los falsos profetas, el cristiano que quiere ser salvo, no es contencioso, es mansito, amable, para con todos, y no es contencioso, no es envidioso, no predica por contiendas, sino predica por amor a las almas, que a mí me vean, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para nosotros y para quién más, para nuestros hijos, hay que hablarles a los hijos la palabra de Dios, usted como cristiano, habla palabra de Dios, el que es de Dios, palabra de Dios habla, el que no es de Dios, habla palabra del mundo, y el mundo los escucha, porque es del mundo, quien vive, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, no para un día, no para un mes, no para un año, para siempre, porque la palabra de Dios no pasa, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, gloria al Señor, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, así Dios habló al pueblo Israel, pero el pueblo Israel no la cumplió, así de sencillo, por eso que Dios hace un nuevo pacto con Israel y con Judá, para que, para poner sus palabras en nuestros corazones, primeramente perdonar nuestros pecados, quien nos perdona el pecado, se llama Jesucristo, que fue enviado por Dios el Padre, gloria al Señor, y cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos perdona y Dios entra a morar en nosotros y Él nos enseña las cosas de Dios, cuando nosotros nos esforzamos, si nosotros no nos esforzamos, no vamos a aprender nada, y Dios no nos obliga, por si acaso, Dios nos deja a libre albedrío, ¿quién vive? Jesucristo. Y que usted sepa cuál es, qué cosa está haciendo con su libre albedrío, ¿quién vive? Jesucristo. A su nombre. Jesucristo. Hoy día viene un hermano, me dice, pastor, todos los de trabajo son de diferentes iglesias, me dice, ¿y yo qué voy a hacer? Nada. Nada, no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Si eso está escrito, que van a haber falsos profetas. Y la Biblia me dice, que con esa persona no me juntes. Decirle al hermano que no trabaje ahí, estaría manipulando. Ya le dije, que haga lo que la Biblia dice. Si yo le digo que no trabaje ahí porque hay falsos profetas, Él lo puede obedecer. Pero no está obedeciéndole a Dios, sino está obedeciéndole al pastor, al hombre. Y de eso no se agrada a Dios. Dios se agrada que usted lea la Biblia y haga lo que la Biblia dice. No lo que su pastor le impone. Porque si usted no lo hace, va a decir, Él no me va a dejar pasar cena. Aleluya, ¿quién vive? Cada cristiano busca su salvación mirando la palabra de Dios. ¿Ya? Esas cosas no se le consulta al pastor, es cosa suya. Usted cuide su salvación. Usted quiere ser salvo. Y ve esas cosas, simplemente ore a Dios y haga lo que Dios le haga sentir. ¿Quién vive? Porque el Señor dice, clama a mí y yo te voy a responder. Aleluya. Y te haré entender y ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora vamos a José, capítulo 1, versículo 8 y 9. Aquí una vez más nos va a hablar de la ley que Dios ha dejado para que cumplamos, para que lo hagamos. Para que le enseñemos a los hijos. Y para que le enseñemos también al prójimo. Gloria al Señor, ¿quién vive? Aleluya. Ustedes no son mis hijos físicos, pero son mis hijos espirituales. Aleluya. ¿Está entendiéndolo? Gloria al Señor. Pablo no tenía hijos, pero él llamaba a mis hijos. Mi hijo en quien engendré en la cárcel, dice. Eso lo hace por felimón. ¿Ya? Y dice mi hijo, el cual engendré en la cárcel. Un indoto va a pensar que en la cárcel tuvo una relación con una mujer y allí nació. Engendró Pablo y nació ese hijo. No, no es que lo engendró en la cárcel. No es que tuvo una relación con una mujer en la cárcel. Sino que él oraba en la cárcel por esa persona porque la conocía y sabía que era esclavo. Y oraba para que se convierta al evangelio. Y se convirtió al evangelio. ¿Quién vive? Aleluya. Ahora, ya encontraron José 1, 8 y 9. Dice la palabra de Dios así. Nunca se apartaré de tu boca este libro de la ley. Aleluya. Sino que de día y de noche estarán, estará, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Haga eso. Para que todo le salga bien. Aleluya. En todo. En el italiano 28, hablando de lo mismo, dice tendrás para prestar y tú no te irás prestado. Por un camino saldrán los ladrones para robarte y por siete caminos huirán. ¿Quién lo va a hacer huir? Dios. Porque usted hace lo que la Biblia dice. Está prosperado por Dios. ¿Por qué me ven? Prosperado y defendido por Dios. Por eso Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién con nosotros? ¿A quién le dice? A uno que hace esto. José 1, 8. Que está meditando en la ley de Jehová de día y de noche. Para que medite y haga conforme a lo que está escrito. A mí me dicen, no te juntes con falsos profetas. Yo no me junto con falsos profetas. Porque así está escrito. Yo no tengo que preguntarle a nadie. Yo nunca le preguntaba a mi pastor nada. Porque la primera vez que le consulté, aleluya, me falló. No es que lo esté criticando, sino que ya de ahí ya me di cuenta. Lo que dice la Biblia. Por algo dice la Biblia. No te confieses en el hombre. ¿Ya? Entonces, yo seguí como cristiano. Seguí respetando a mi pastor. Pero ya sabía que él tenía debilidades. Tenía errores. Cuando yo le consulté, ahí comenzó. Conocí ese error. Le consulté al copastor. El copastor me habló lo que dice la Biblia. Y yo entendí lo que dice la Biblia. ¿Quién me vean? Cristo. Aleluya. Aleluya. Entonces, el hombre falla. Usted quiere ser salvo. No consulte al hombre. Consultele a Dios. No, pero este pastor sabe mucho. ¿Cómo sabe que sabemos mucho? No sabemos. Sabemos lo que la Biblia dice, pero en parte. En parte, ¿no? ¿Quién me vean? Dice la palabra de Dios en el versículo 8, 9. Aleluya. Mira que te mando. Que te esfuerces y seas valiente. Hay que esforzarse en las cosas de Dios y ser valiente. Ser valiente. Porque los cobardes no entran a la vida eterna. Dice Apocalipsis 21, 8. Los cobardes no entran a la vida eterna. Usted tenga piedad de usted mismo y ore. Señor, dame espíritu y valentía. Por el Señor, dame espíritu y valentía. Porque el día lo va a utilizar a alguien para ponerle temor. Y usted no siga en los caminos de Dios. Y a su nombre. A su nombre. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que tú vayas. Usted camina con Dios donde quiera que usted vaya. Dios va a estar allí para ayudarlo. Preí que el Evangelio y esa persona está enferma. Dios va a estar allí con usted para sanar al enfermo. Ahora, Señor, tiene un problema por ahí. Dios va a estar con usted para salvarlo. Pero usted está sin Dios. ¿Quién lo va a salvar? El diablo no lo va a salvar. El diablo al contrario. Ayer hubo un accidente allá en Lima. De una combi, creo que se ha chocado. Y estaban yéndose a, lo era Señor, al río Chillón, creo. A hacer un bautizo. Era un pastor con sus ovejas. Y creo que venían del Uriancho para cruzar a Comas. Porque por ahí hay un cruce ahora. Y hay un lugar que es peligroso. La curva del diablo le llaman. Y el carro se despista y se va. Y se choca contra un carro que está estacionado. Cuatro murieron. Y veintiséis heridos. ¿Lo veas, Señor? ¿Y quién es el que murió primero? El pastor. El pastor que estaba llevando sus ovejas a bautizarlos al río. Ahí está el problema. No es que la palabra de Dios no se cumpla. Sino que simplemente este pastor estaba sin Dios. Y el diablo se aprovechó. Así de sencillo. Esos son los que oran y nunca se sanan a nadie. Porque está sin Dios. Habla de Dios, pero está sin Dios. Y hay una cosa, un siniestro. Y Dios no lo guarda porque Dios no está allí. Y no es que Dios no puede guardarlo. Dios lo puede guardar. Pero Dios no estaba con esa persona. Esa es una persona que está sin Dios. Ahí no se cumple esta palabra. Porque esta palabra se cumple para el que está con Dios. Con el que se esfuerza. Con el que milita la palabra de Dios. Y hace conforme lo que está escrito en él. La palabra de Dios dice que el predicador debe tener señales. Si yo no tengo señales, ¿cómo hablo de Dios si yo no tengo señales? Dejo de hablar de Dios, me dedico a otra cosa. Porque hablar de Dios sin tener señales es porque estoy sin Dios y estoy engañando a los que me escuchan. A la humanidad que vive. A su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre. El evangelio con señales. Yo no tengo señales. Porque estoy sin Dios. Usted camina con Dios, se va a donde quiera que va, ora por un enfermo y el enfermo va a sanar. Cuando el enfermo cree también. Porque si el enfermo no cree, entonces Dios no lo va a sanar. Aunque a veces si lo sanan, que no crean. ¿Quién vive? Aleluya. A veces si lo sanan. Pero mayormente el Señor sana al que cree. Porque el Señor Jesucristo dice que al que cree todo le es posible. ¿Quién vive? Es sanar con Dios. Y aquí estoy contigo donde quiera que tú vayas. Y nada, te va a pasar, hay un choque. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu yestra. Pero a ti nada te llegará porque has confiado en Dios. Hace lo que Dios dice y Dios está contigo y Dios te defiende. Ahí lamentablemente ese llamado Pastor murió con cuatro más. Todos eran de iglesia, de iglesia no sé cómo se llama. Amanecer, no sé cómo se llama esa iglesia. Es que hay iglesia por cada sitio. Aquí en Chiclay hay iglesia por cada esquina. Aleluya. Por cada esquina hay iglesias. Y dicen, estamos llenos del Espíritu Santo. Y saltan y gritan como chivo. Aleluya. Hay iglesias en cada esquina. Porque la iglesia es una sola. Y a la iglesia de Cristo verdadera le siguen las multitudes. ¿Hay multitud aquí o no? Es la iglesia de Cristo. ¿Por qué viene la multitud? Porque hay señales, hay milagros, hay bendiciones. Y a su nombre. Ahora vamos a pasar al reglamento. Al reglamento interno. Gloria al Señor. Aleluya. No voy a hablar mucho porque parece que cuando les hablo mucho, aleluya, se empalagan. Ya. Vamos a la página 54. Vamos a hablar. Toda la página 54. Vamos a hablar de la sangre. Gloria al Señor. Estamos atrasados en el reglamento. Porque hay hermanos que cometen errores. Trasgreden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque falta lo que dice el reglamento. Ya encontraron. Nosotros tenemos este libro de reglamento que está basado en la Biblia. Los consejos que este reglamento da están en la Biblia. No son pensamientos de hombres. Ni de la carne tampoco. Ya su nombre. Comer sangre de animal. Dice así. No está permitido a los miembros de la iglesia apendegotada cosecha comer sangre. O alimentos hechos de sangre de animal. Deguchando. Y ahora va a saber usted por qué Dios dice que no comamos sangre. Y por qué la iglesia apendegotada cosecha doctrina que no se debe de comer sangre. Pero si se puede donar sangre. También va a aprender eso. ¿Ya? Ahora Señor. Aleluya. Dice. El ministerio está basado en la Biblia en Génesis 9 y 4. Abra su Biblia. En Génesis 9 y 4 dice. Pero carne con su vida que su sangre no comeréis. Glorá Señor. Aleluya. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal. Glorá Señor. Glorá Señor. Aleluya. La demandaré de toda mano de hombre. De aleluya. Mano del varón, su hermano. Demandaré la vida del hombre. Amén. Aquí le está diciendo Dios a Noé que de todo lo que hay puede comer. en la ley está diferente en la ley habían animales que no podían comer y uno de esos animales era animal ahogado y también por ejemplo con cerdo no pueden comer ya ahora si podemos comer comer ya vamos a ver porque si podemos comer ahora en la ley no podían comer cerdo aquí si podían comer cerdo estamos están en génesis el tiempo de la inocencia en este tiempo de la inocencia debemos de vivir nosotros ahí no había ley ahora también no estamos bajo la ley estamos bajo la gracia y debemos de andar como niños en la malicia esta gente andaba como niños en la malicia entonces después del diluvio dios le dice a noé ahora señor que puede comer de todo lo que dios ha creado las plantas las verduras las frutas y todo animal todo animal incluido el cerdo ahí si podían comer cerdo ya porque no estaban en la ley en la ley dios dice no comerás animales inmundos y menciona uno de ellos al cerdo y quien comía cerdo automáticamente estaba en pecado y traería la ley pues pablo dice yo conozco el pecado a través de la ley si no habría la ley no habría pecado que me ven aquí no había pecado pero yo le aconseja le aconseja no es y no es no necesitaba la ley necesitaba otra cosa para que para obedecer la palabra de dios ahí lo obedecían aleluya que me ven y le dice pero carne con sangre pero carne con su vida que es su sangre no comeréis la sangre es la vida de cada persona de los animales y también de nosotros que me ven y esa sangre porque no podemos comer primeramente pablo dice sangre ni carne no heredad en el reino de los cielos ya simplemente la sangre no la comemos porque caín derramó sangre de su hermano ahora señor caín derramó sangre de su hermano pues le aquí dice carne ni sangre no comeréis que me ven a su nombre vamos a otro pasaje a dónde ahora señor vamos al nuevo testamento el libro de los hechos capítulo 15 versículo no no cree que otro versículo si hechos 15 20 ahora señor aquí hubo un problema que los apóstoles predicaban a los gentiles y entraron unos fríos a imponer la ley diciendo que los que se conviertan en jesucristo tenían que guardar la ley si no guardan la ley no se salvaban aleluya el hombre te puede poner carga pero yo no te pone carga dios te habla y te recibe tal como eres que me ven dice la palabra dios en éxodo 15 20 no estamos 20 aleluya dice así sino que se escriba que se aparten de las contaminaciones de los hilos de fornicación de ahogado de sangre ahora señor eso eso hablan ahí en una reunión que hicieron oraron a dios y el espíritu santo le revela que no le pongan más carga a los gentiles sino que se aparten de que de las contaminaciones de los hilos o sea que no tengan ídolos aleluya porque ellos condenan ese tipo de pecado contaminación de los hilos de fornicación aleluya que viven nosotros sabemos que hay dos tipos de fornicación una es fornicar con el mundo y otros fornicar carnalmente la fornicación con el mundo es lo más peligroso lo más grave porque eso te puede llevar a la condena que me ven la fornicación la carne simplemente usted fornica cuando se va a salvar va a pasar con fuego se salva con fuego se salva con fuego pero cuando usted fornica con personas que no son de la iglesia que no es el pueblo de dios está uniendo en yugudes iguales con los incrédulos y eso que el mundo tiene te lo contamina te lo transmite y te puede morir así te perdiste que me ven dice si no que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los hilos de fornicación de ahogado de sangre ahogado de sangre que es ahogado de sangre ahogado de sangre por ejemplo usted tiene una gallina y en vez de cortarle el cuello para que bote su sangre usted le da un golpe en la cabeza y la gallina se murió la gallina se murió así sin derramar su sangre y usted se la come usted está pecando porque está comiendo carne de ahogado usted vive en el campo por ahí usted tiene sus animales el animal de repente se le rodó un animal y se murió ya está muerto el animal usted va a pelarlo sangre ya no va a botar porque ya no tiene su sangre ya se le coaguló todo y usted lo manda a sacrificar y come de ese animal que se ahogó ese animal ahogado ya o ahorcado dicen por acá que me ven ahorcado o ahogado es lo mismo ahora sí o que me ven ya entonces esa carne los cristianos no podemos comer porque es carne de ahogado el animal no derramó su sangre verdad señor entonces Dios quiere salvarnos la tierra porque usted cree que va a ser lago de fuego porque Dios la va a incendiar y va a ser una lago un lago de fuego una masa morra por tanta sangre que ha recibido y Dios no quiere que usted reciba sangre para que usted no dé cuenta Dios por esa sangre así de sencillo usted come sangre por esa sangre va a dar cuenta a Dios pastor pero antes de ser cristiano cristiano yo comía eso ya Dios le perdonó porque vivía en la ignorancia pero después de venir al evangelio usted sigue haciendo eso usted ya teniendo la biblia pastor que no la lee y por qué no la lee si la biblia dice que este libro la ley no se aparte de tu boca algunos pecan porque no lee la biblia usted tiene que leer la biblia ser un cristiano genuino quien vive un predicador que predique a otros pero para eso también primero tiene que aprender las cosas de Dios ¿no hombre? entonces eso es lo que dice animal abogado o aburcado ese animal no botó sangre y su carne está contaminada y su sangre se ha coagulado y lo pelan sacan la carne se la comen y el cristiano no debe comer esa carne ni sacrificado a los ídolos hay comida que lo sacrifican a los ídolos ya ¿cómo lo sacrifican a los ídolos? por ejemplo a veces hay mercados en el mercado en la puerta tienen su ídolo ¿has visto ciertos mercados o no? casi la mayoría de mercados porque no leen la biblia son ignorantes aleluya y tenemos gobernantes ignorantes también autoridades ignorantes que en la puerta de algún local público ponen un ídolo porque se han dejado engañar por los hombres simplemente ¿quién me ven? porque le han engañado que el ídolo es un santo el ídolo no es santo oyente el ídolo es pecado santos somos nosotros que nos hemos convertido al Señor Jesucristo y invocamos el nombre del Señor Jesucristo Señor de ellos y el Señor nuestro en todas partes de la tierra esos somos los santos que caminamos a la vida eterna porque sin santidad nadie verá al Señor que me ven otro pasaje Hechos 29, 29 en el mismo Hechos 15, 20 y 28, 29 a ver si dice así porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponemos ninguna carga más que estas cosas necesarias que os que os os tengáis de los de los sacrificados los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardaseis bien haréis pasalo a bien dice acá la palabra Dios que me vean ya no le terminé hablar de la comida sacrificada a los hijos en cada mercado y a veces hacen aniversario por ese mercado y se ponen de acuerdo para los que tienen negocio allí para hacer su fiesta y hacen comida se ponen de acuerdo para hacer comida todos contribuyen con una óvulo aleluya y hacen comida pero esa comida está hecha en 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 como se llama en memoria de ese ídolo eso se llama alimento sacrificado a los ídolos es el alimento sacrificado ya usted se va allá en lima a la como se llama este a la iglesia nazareno hay una iglesia allí donde tienen un hilo de plata de que será de cobre en cada mes de octubre allí todo alrededor venden cosas mayormente de comer otras de vestir allí vendía yo mis corbatas cuando no era cristiano que me ven aleluya yo recuerdo que faltando unos ocho meses en en enero febrero había un un vendedor de corbatas por mayor vive y me pedía unas 500 docenas y me llevaba un maletín de plata el adelanto para esas 500 cuando yo se las hacía y se las empaquetaba y se las llevaba me cancelaba todo otro maletín de plata aleluya que me ven estaba bonito si o no aleluya cuando me convertí ya dije no si yo me quedo de la mujer porque voy a servirle al diablo adiós corbatas moradas eran corbatas moradas que me ven esas corbatas las llevaban allí alrededor de ese lugar las vendedoras que venden ahí cosas moradas también algunos para los hombres compraban corbatas para ponerse una corbata morada quien vive y yo vendía pues o sea vendía por mayor yo hacía vendía por mayor el que vendía por mayor también ganaba buena plata en el mismo medio octubre y los primeros días otra vez desaparecían señor córdoba acá estoy lo que me vendió ya se terminó ahora quiero otro lote otras 500 docenas aleluya que me ven y acá está el maletín de plata por último ni la contaba yo que me ven ya y otra vez le vendía ya también venden turrones también venden picarones toda cosa que venden por ahí alrededor es sacrificada a los ídolos así de sencillo quien vive yo cuando voy por ahí no como nada por esa cuadra nada que turrón nada que panetón nada que picarones nada que anticuchos nada aleluya me voy a comer por otro sitio pero no como allí porque es sacrificado a los ídolos que me ven a su nombre otro pasaje aleluya ya no hay pasaje y los que continúan comiendo quedarán fuera de comunión hasta dejarla ¿por qué? porque el pastor no quiere dar cuenta con lo que se está perdiendo si la persona quiere seguir comiendo ¿y por qué come? porque le gusta a mí me gustaba antes comía unos sándwiches con un relleno y su camote que rico aleluya me convertí el evangelio vi lo que está aquí en la vila a Dios sándwiches de relleno ¿de qué era ese relleno? de chancho de chancho que me gustaba me gustaba que me sigue gustando me sigue gustando pues ya no porque la palabra de Dios condena y yo no quiero condenarme yo quiero salvarme usted quiere salvarse no lo haga usted lo quiere hacer lo puede seguir haciendo pero miembro de esta iglesia no puede hacer porque el pastor no quiere dar cuenta por una persona que se va a perder así de sencillo el pastor quiere que sea usted miembro miembra de una persona que guarda la palabra y se va a salvar para que el pastor dé cuenta con alegría y no con tristeza que me vean ya ahora donar sangre usted cree que se puede donar sangre o no a ver levanta la mano el que cree que sí y así se ve baje la mano y levante la mano el que cree que no pero levántela bien alto aleluya algunos no son ni chicha ni limonada ni limonada no levanta unos cuantos a levantar la mano que sí sí puede donar sangre porque ha leído y unos cuantos que no han leído está en duda y no levanta la mano aleluya quien vive tiene que ser sí o no lo demás del mal procede dice el señor puede comer sangre usted levantar la mano está diciendo sí no puede donar sangre usted levantar la mano está diciendo no pero no levanta la mano se queda neutro quien vive ahí vamos a ver para los que no levantaron la mano para que levantaron ya más ya para que ya saben dice está permitido donar sangre a otras personas necesitadas de sangre y también hacer transfusión de sangre el ministerio está basado en el evangelio San Juan 15 13 a ver abra su biblia en el evangelio San Juan capítulo 15 versículo una cosa es comer sangre de ahogado y otra cosa es donar ya donar aleluya quien vive dice la palabra de Dios donde estamos 15 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos amén a su amigo a su familiar le falta sangre y a usted usted puede donar sangre le piden sangre usted si puede hacerlo si es así si puede hacerlo una cosa es donar sangre y otra cosa es comer sangre al donar sangre usted le está ayudando a vivir a esa persona un tiempo más porque ha botado sangre de repente en algún accidente alguna cosa entonces le falta sangre y usted le piden y puede darle y no le da usted no ama a su prójimo no está dispuesto a dar su vida por sus amigos es lo que dice la Dios ya si puede donar sangre ya si es que usted quiere porque algunos no donan por su estado de salud también para que done sangre el que le saca sangre le va a examinar si puede dar sangre también porque hay personas que no pueden dar sangre escuchando así que no a todo al que le pida sangre si usted no puede hacerlo no puede hacerlo por descripción médica porque el médico le dice no usted no puede porque el médico lo examina pero si usted puede entonces puede donar usted el médico le dice que no no dono quien vive y por último cuando le piden que le dole sangre es su familia señor yo no quiero donar sangre utiliza el médico para que me diga que no puedo donar sangre y no donar sangre quien vive así de sencillo encomienda tu camino a que va quien vive otro pasaje gloria al señor 1 Corintios 15 50 que nos dirá 1 Corintios 15 50 vamos a ver aleluya pero esto pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios ni la corrupción heredará la incorrupción ya usted no diga no puedo donar sangre si es que puede porque usted va a decir de repente pero arriba y me va a faltar sangre aleluya para vivir eternamente no la carne ni la sangre no entran a la vida eterna el cuerpo se va con un cuerpo similar a los ángeles el ángel no tiene sangre el ángel no tiene sangre es un ángel a ver quien vive a ver sáquale sangre a un ángel que el ángel no es de la tierra el ángel es celestial quien vive dice si es su hijo es lo que le dice hace un momento la carne la carne y la sangre no entran arriba y nosotros más cuidamos la carne aleluya quien vive más cuidamos la carne gloria al señor aleluya quien vive por eso el señor dice el que ame más gloria al señor a padre o madre hijo casas heredades no entra no es digno de mí es que la carne la carne batalla la carne lucha la carne es nuestra enemiga hay este problema y es la que más la cuidamos tenemos que cuidar el alma que está en nuestra carne alimentando nuestras almas leyendo la biblia haciéndolo bueno haciendo lo que la biblia dice porque la biblia no te enseña a hacer lo malo sino solamente lo bueno quien vive a su nombre otro pasaje gloria al señor aleluya gálatas 415 gálatas 415 estamos escurriñando la palabra dios que nos dice dios para tratar de guardarlo amén porque eso dice dios que lo que está escrito en el libro de la ley para nosotros para que lo hagamos la repitamos a nuestros hijos gálatas 415 dice donde pues está la satisfacción que experimentabas porque os doy testimonio de que si hubiese podido os hubiese sacado vuestros propios ojos para darme darme luz ahí se dice paulo que me ven eso es lo que está diciendo paulo si es que ustedes se hubieran podido sacar sus ojos ustedes se sacan sus ojos para darme luz o sea estimaban creían en tanto el paulo que paulo le dice eso que le está agradando a él que me ven repito donde es una pregunta que hace paulo pues está esta satisfacción que experimentamos se pregunta donde está esta satisfacción que experimentamos aleluya y que experimento paulo porque yo doy testimonio de que si hubiese podido os hubiese sacado vuestros propios ojos para darme luz aleluya que envío así personas así personas que al pastor o al hombre de dios son capaces de sacarse los ojos y dárselo aleluya eso es lo que está diciendo paulo pero no es capaz de entregar su vida por cristo usted tiene que ser capaz de entregar su vida por cristo no por un hombre paulo está diciéndose ahí que lo que está haciendo no está bien ya porque a veces por los milagros que hay bueno al que lo ven a la carne están dispuestos a todos tírate a un hueco se tira sáquate los ojos dámelos se los saque y se los da es lo que dice paulo que eso han aprendido están dispuestos a hacer eso aleluya entonces usted tiene que estar dispuesto a guardar la palabra de Dios la ley no este como se llama idolatrar a alguien y sacarse los ojos porque usted se agrada de ese hombre no nada agradece de Dios que me ve de Dios agradece otro pasaje Juan 3 y 6 aleluya el Juan San Juan Primera de Juan Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 alabado sea el Señor dice la palabra de Dios así en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos de poner vuestras vidas por los hermanos aleluya está escuchándose aquí viene algo más 17 fue el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él dice aleluya y a su nombre acá está hablando de bienes la sangre será un bien de la persona claro que sí tanto bienes terrenales o materiales como tanto el bien de la sangre pues la sangre es un bien que tenemos pero alguien necesita sangre yo sí puedo darle no me niego porque sí puedo darle y yo amo a Dios y amo también a ese hermano que necesita sangre aleluya que me viva ya no dice no está el reglamento pero yo le agrego aquí en ese pasaje incluye a todo Dios hermano que tiene necesidad usted tiene bienes de este mundo aquí habla de este mundo una cosa son bienes de este mundo y otra cosa son bienes de la iglesia o bienes del estado en el estado hay trabajadores viven de los bienes del estado otros se lo roban aleluya quien vive ya en la iglesia igualito unos son bienes de cada persona que trabaja Dios lo bendice y otros son bienes de la iglesia ya por eso que es bienes de este mundo lo de la iglesia no es bienes de este mundo sino bienes de Dios está escuchando o no viene de este mundo usted es un miembro un creyente un colaborador hasta un pastor puede ser pero usted no está en la obra usted no recibe nada de la obra ya no tiene nada que ver con la mayordomía de la iglesia usted trabaja tiene su negocio gana dinero pero ve por allá un hermano de la iglesia que parece necesitar y es lo que dice Pablo y no le da algo pues donde está el amor de Dios quien vive donde está el amor de Dios es lo que está diciendo ahí quien vive comer carne ya seguimos la hoja la vamos a leer a los miembros de la iglesia pendejo está la cosecha si está permitido comer carne de cualquier especie y tomar cualquier bebida excepto bebidas alcohólicas pues la palabra de Dios dice la palabra de Dios no nos prohíbe aleluya a los creyentes en el evangelio del señor jesús la santa hablé dice en mateo 15 versículo 11 al 17 abra su vida san mateo esa palabra prohíbe tan heredamento pero no la utilice porque la biblia no dice prohíbe por si acaso sino que lo han puesto acá Dios no prohíbe nada Dios te deja a libre albedrío ya pero te dice que si haces eso te va a ir mal o sea tienes un lugar de todo lo que te venga en ganas para hacerlo hace puede ser que esa palabra prohíbe no debe estar acá lo han puesto es que el reglamento viene de otro lugar que vive prohíbe ya no prohíbe Dios no prohíbe Dios te dice que no lo hagas pero no te prohíbe no seas idólatra pero si quieres ser idólatra puedes ser idólatra el que es injusto siga injusto Pablo dice todo me es lícito pero no todo me conviene aleluya que a mí el hermano que vino que quería que si podía seguir trabajando quería que yo le prohíba que trabaje ahí porque hay hermanos de otras iglesias yo no le puedo prohibir usted quiere ser salvo haga lo que la vida dice porque tiene el libre albedrío yo le digo que no yo le estoy prohibiendo y deja de hacerlo porque yo le he dicho no porque le dice Dios usted haga lo que Dios dice no lo que dice el pastor el pastor solamente le manda la palabra ya no quiero obedecerle cosa de cada uno yo señor le di tu palabra que no le obedeció es cosa de él o de ella quien me vea ya ahora acá dice aleluya esa palabra prohíbe si posible Dios no concuerda a los creyentes del evangelio del señor jesús la santa liga dice en mateo 15 vamos a buscar san mateo aleluya y a su nombre san mateo 15 11 al 17 gloria al nombre del señor aleluya ya encontraron dice así gloria al señor no lo que entra en la boca contamina al hombre sin más lo que sale de la boca esto contamina al hombre entonces acercándose su discípulo le dijeron sabes que los fariseos se ofrendieron cuando oyeron estas palabras esta palabra pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada déjalos son ciegos guiar de ciegos y si el ciego guiaré al ciego ambos caerán en el hoyo respondiendo pero le dijo explícanos esta palabra Jesús dijo también vosotros estáis sin entendimiento que vive Jesús está hablando a los que no son creyentes todavía está explicando los fariseos a los escribas aleluya entonces los discípulos escuchando eso tenían que decir bueno eso es así ellos querían crear sectos para ellos es esto o también para nosotros la palabra de Dios es para todos ya para todos para todos ya no es para un cierto grupo el otro no ellos pensaban que habían cosas que era para los mundanos y habían cosas que era para los cristianos no la palabra de Dios es para todos aleluya dice respondiendo pero le dijo explícanos la palabra Jesús dijo también vosotros sois sin entendimiento que me ven no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale esto contamina al hombre amén lo que sale por la boca las palabras eso sale de aquí del corazón y es lo que contamina al hombre quien vive no contamina lo que entra por la boca sino contamina lo que sale del corazón la comida no se va al corazón la comida se va al vientre y termina en la letrina si es así quien vive eso no te contamina pero lo que sale de la boca eso si contamina porque lo que sale de la boca sale del corazón que sale de su boca de usted la palabra de Dios o palabra mundana examínese que estoy hablando yo que está que hay en mi corazón usted tiene que examinarse usted cada uno tiene que examinarse y a su nombre a su nombre es lo que contamina al hombre otro pasaje aleluya quien vive corintios 10 25 primer corintios 10 25 ahora su biblia alabados el señor la palabra de dios dice aleluya de todo lo que se vende en la canicería comer sin preguntar nada por motivo de conciencia porque del señor en la tierra y su plenitud versículo 27 le agregamos si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que se os ponga delante comer sin preguntar nada por motivo de conciencia amén está escuchándose y usted sigue leyendo pero si alguien te dice que esta comida fue sacrificada a los ídolos ahí ya no coma ya usted no puede comer comida sacrificada a los ídolos ya esa comida no se come pero de la carne de todo lo que se vende hay que comer dando gracias a dios ahora pasamos a timoteo primero a timoteo capítulo uno capítulo cuatro aleluya versículo a ver dónde estamos acá aleluya timoteo cuatro del uno al cinco los mandos del uno al cinco previsión de la apostasía pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios o la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia prohibirán casarse y mandarán a obtenerse alimentos que dios creó para con que con acción de gracias participasen de ellos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad la verdad se llama jesucristo no hay otra verdad porque todo lo que dios creó es bueno y nada es desechar de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de dios y por la oración es santificado aleluya y como le habrá quedado el ojo al diablo y a los hijos del diablo que no comen carne de cerno porque dice yo soy este como dicen que son esos este adventistas el adventista no come carne de cerdo no se de que aleluya porque no leen la biblia y enseñan 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 lo que les conviene la biblia no es para lo que te conviene sino toda la biblia a ver dile a un adventista esto te va a tratar mal te va a decir brujo como sabes tú tú eres un brujo así te va a decir porque eso me dijo un adventista una vez le estabas conversando y no se que y decía que no había infierno y yo le dije voy a orar por usted para que yo te dé entendimiento y me dijo como va usted a orar por mi si no me conoce yo no te te conozco pero Dios si te conoce se levantó y me dijo chao brujo me dijo aleluya quien vive así hablan los adventistas palabras groseras palabras ofensivas se ofendió porque yo le hice entender que yo no lo conozco pero Dios si lo conoce usted cree que yo no lo conocía como que si lo conoce Dios conoce a todo el mundo porque Dios está en todas partes que me ven pero ellos creen que los únicos que los conoce son ellos y que yo no conoce nada más aleluya a ellos los conoce que están yéndose al infierno si no se arrepienten con esas huecas filosofías de ser falsos profetas y esos son los falsos profetas los peros que la vida dice que hay que cuidarse que me ven huídense de ese tipo de doctrinas aleluya entonces aquí dice porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado en la ley no comían carne de ser no porque ellos no moraba el Espíritu Santo en ellos moraba en los profetas pero en el pueblo de Israel no ellos estaban en la carne ¿quién vive? ya pero ahora ya no pues estamos en el nuevo pacto de donde Dios nos enseña de donde Dios está con nosotros aleluya no temas de más porque yo estoy donde quiera que tú vayas con el adventista no está pero donde quiere que vaya por eso que no conozco que me ven otro pasaje ya otra dar gracias a Dios por todos los alimentos ya eso es lo que estamos acá las gracias a Dios por todos los alimentos le pueden dar por envidia los enemigos los lobos rapaces los falsos profetas le pueden dar veneno para matarlo porque le ve porque ve que usted predica con señales con milagros y eso no quieren ellos porque los obsticulizas su predica y le van a querer eliminar y le dan veneno Cristo Cristo que dice tomarán cosa mortífera y no les hará daño cuando no les hará daño cuando usted como cristiano que conocí la verdad antes de comer ora si usted no ora olvide si usted come el veneno y le va a hacer daño pero si usted ora el diablo de muerte va a salir del veneno y usted come tranquilo y no pasó nada quien vive así de sencillo ya por eso antes de comer cristiano debe de orar ya primeramente para dar gracias a Dios porque eso viene de Dios y creer que Dios nos está dando ese alimento ya y después para que si alguna cosa mortífera esté en ese alimento Dios nos guarde porque ya oré ya di gracias a Dios quien vive y hay que dar gracias a Dios en todo amén y a su nombre te caíste por ahí te golpeaste gracias al Señor puede decir eso o no ahora me voy al pastor a decirle que ore por mí porque me he caído y me duele acá eso era dar gracias al Señor eso era dar gracias al Señor aleluya pero lo azotaron y él le dio gracias a Dios y dijo no soy digno de que me azoten como mi Señor Jesucristo quien vive así es cristiano ese cristiano camina a la vida eterna quien vive negado a todo eso se llama niégate a sí mismo y haz lo que yo te digo que Dios venía que hermano que hermano que hermano vamos a ponerle bien vamos a gracias al Señor aleluya yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él amén comienza así Gloria 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 a Dios Gloria al Padre al Hijo del Espíritu Santo mi Dios gracias Señor en esta hora en el nombre de Jesús comporta nuestras almas Señor bendice a todos los presentes y los oyentes del programa la voz de salvación salva las almas Señor salva las almas mi Dios ten misericordia ten piedad aleluya aleluya gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y aleluya, derrama tu bendición Señor, derrama tu bendición en el nombre de Señor Jesús, salvan estas almas Señor, diseñanos a guardar tu palabra, gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo gracias Pinto Santo, amén y amén, va en sus manos puede ser una oración de reconciliación y el que viene por primera vez quiere aceptar al Señor Jesuitos, acéptelo como su Salvador, el Señor Jesús le ama y quiere salvarlo pero eso depende de usted ya, eso depende de usted Dios no le obliga, el pastor tampoco te obliga el pastor te habla la palabra de Dios ya el Señor Jesús dice, el que oye mi palabra y no la guarda, yo no la juzgo porque no he venido a juzgar al mundo la palabra que escuchó, le va a juzgar en el día postrero gloria al Señor, aleluya vamos ahora, levanta su mano para Dios usted quiere aceptar a Jesucristo, repita conmigo y los que se van a reconciliar también repitan conmigo, diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso Dios de Abraham de Isaac de Jacob mi Dios eres tú te pido misericordia Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios pare te ha levantado de los muertos Señor Jesucristo escribe mi nombre en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y el planeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo traspito Santo amén y amén aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya aleluya